Breves del espectáculo. Emilio Osorio asegura que está muy feliz de trabajar con esta actriz en ¿Qué le pasa a mi familia? Hola, les comento que el actor y cantante Emilio Osorio es el protagonista juvenil de la nueva telenovela del productor de Televisa Juan Osorio, titulada ¿Qué le pasa a mi familia? y aseguró que se encuentra muy contento de trabajar con una talentosa actriz quien le ha enseñado mucho. La telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? que se estrenará en febrero del próximo año, retrata la historia de amor de Regina Rueda, interpretada por la actriz Eva Sedeño y Leonardo Iturbide, interpretado por el actor y cantante Mane de la Parra. Por otro lado, la pareja juvenil de esta telenovela está compuesta por Emilio Osorio quien interpreta a Lalo, un joven inquieto que es skater y sol, una jovencita sencilla y dulce interpretada por la actriz Daniela Ordaz, hija de la actriz Daniela Castro. Sobre la dupla que hacen Emilio Osorio y Daniela Ordaz, ya surgieron comentarios sobre lo bien que se llevan, puesto que se han dejado ver en videos y fotos conviviendo con mucha confianza, por lo cual no faltan quienes se preguntan si podría surgir un nuevo romance. Ante esto Emilio Osorio solo ha comentado que se lleva muy bien con ella y que está soltero. La verdad es que no es raro que Emilio Osorio sea relacionado de forma romántica a sus coestrellas, pues recientemente se dijo que el joven actor y cantante habría mantenido un romance con Carol Sevilla, con quien colabora en el tema coro de amor. En el videoclip de este tema musical, Carol Sevilla y Emilio Osorio sorprendieron al darse un beso. Después la cantante Yuri puso en aprietos a Carol Sevilla y a Emilio Osorio, ya que durante el programa ¿Quién es la máscara? Yuri aseguró que detrás de Zombie estaría Emilio Osorio y señaló que en las pistas había un corazón roto que correspondía al joven actor, pues había roto su noviazgo con Carol Sevilla. Yuri explicó que eso lo había escuchado por los pasillos de Televisa y generó que Emilio se volviera tendencia en redes sociales, aunque finalmente resultó que Yuri estaba en un error, puesto que detrás de Zombie estaba Jessie Huerta. Hace poco Emilio Osorio expresó lo honrado que se siente de trabajar en ¿Qué le pasa a mi familia? con una famosa actriz a quien llama maestra. Lo dijo así, la maestra Bracho explicándome qué poesía sería buena para dedicarte. No saben qué honor es trabajar al lado de una de las mayores leyendas de la televisión que tenemos. Un placer y un honor madre, escribió el ídolo juvenil, quien compartió una foto donde aparece con Diana Bracho, la primera actriz mexicana de teatro, cine y televisión. Diana Bracho ha trabajado en otras producciones de Juan Osorio como la telenovela Mi marido tiene familia y su segunda parte. Y bien, ¿qué piensas del gran amor y respeto que le tiene Emilio Osorio a la gran actriz Diana Bracho? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a María de Baechli, Rolando Guzmán, María Aguirre, Edith Arely Rivera, Guadalupe Tejeda, Yolanda Moral. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.